Vamos a ponerle estilo, vamos a ponerle sabor Que bonita rola, que bonito tema, se llama Boquita, Boquita Mentirosa Este tema para todas las mujeres bellas Las mujeres guapas Como mi Benito Minos Que bonitas Pero que mentirosas Y ven Esta noche mi chica cumbia mera Queso de la bandata Sabroso Queso de la bandata Queso de la bandata Queso de la bandata Sabroso, sabroso Tiene ritmo Tiene sabor Es grupo de la bandata Sabroso Escúchala ¡Escúchala! ¡Venimos el manto! ¡Mucho pino se caqueó! ¡Solo venimos a apoyar! ¡A la chica! ¡A la chica! Yo también me gozo a la Caracaspe Çokhala Ahora ya ocurrían Ahora los patacaspec Miniremos Elва Why Este cumplea hlvan Eso salto Echa el tambor Poquita mentiraza Poquita mentiraza San, 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 san San, san, san Bueno de la vida y la vida que nos cuida Maldita Mández, mejor vida Vamos a Chucho Chilo güero de Chalita Chaquita güero de Gaturra Vamos a Chucho Oye y siempre La reterna Este tema para mi malditos bases Este macho yo se mi cariña Hermanas no es Echa el tambor Españoles son azul Chuchito güero de Perón de Miracruz Hermosa nadie Es el grupo Tormenta Como dice el grupo Tormenta Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Un lugar de la lupa Sabor Y pata de sanguíste los chocos Ya llegó esta noche Calidad de estrellas Fortaleza Oye y siempre Mi compadre sonido Fortaleza Sabrá el chico El tomazo chapulí Siempre con el máster El masculino Sabrá el chico Y ahí llegó la famosa A briga de muñecos Donde salió el famoso El mambo El chico y el famoso Para el baño Antico 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 Y ahí llegó la famosa Y ahí llegó la famosa Para su nuevo amor Fuecitas y los bailes Y yo como baboso Los malditos más que Con el chico 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 Sabroso Y para mi bandota Chuparrecio Y para mi bandota Chuparrecio Esta noche de regreso Para el fomazo Pollo Perico Mamalucha Y el charale Al loco Simpsons El toque El chelo Pikachu Los hitos Y ese nombre El famoso Pedrín Jaibito El del bonito Jaibito Este tema La bandota Si señor Sabroso 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 Con el chico Esa chica Sensación Aparte de chula Y guapa Que más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La organización Al futuro Llegó mi revelación Sonidera Y el más acuera Andy Y la famosa Cara Carrequito Maricueta Y papá Carreño Jamás se rai Esa incomparable Vida Ya vienen Sus playeras Sabroso Con el chico Sabroso Esa gáster y somona Yuli Y cátanos Bata Boys 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 Necesitas JTG Primo Locos Primo Hermosa Claus Los famosos Los chúcaros La banda que nunca muero Y contigo Cunguara Poderazos Matagatos Aquí se hace Para sobra con Los mejores videos de los unidos de méxico y estados unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias por ver el video No olvides suscribirte y activar las notificaciones Os